¡Eh! ¿Qué pasa, mis nenas? Mamá me ha dicho que me estoy aquí quieto y yo la estoy obedeciendo. Hola, neno. ¿Qué tal? ¿Qué es esa caja? ¡Ah, sorpresa! Hoy te voy a dar una super mega sorpresa. Bueno, yo quiero ver tu reacción. A ver qué haces. Me lo he currado, ¿eh, tío? O sea. A ver. A ver. ¿Me subo? ¿Me subo? ¿Tú cómo? ¡Uy! ¡Qué chuli! La caja, ¿no? ¿Convira con los niños? Con los niños. ¡Qué coincidencia, ¿no? Sí. Voy a. Vamos abriéndola. Vamos abriéndola y tú vas sacando cositas. A ver cuál es tu reacción. ¿Vale? Bueno, yo te quito la tapa. ¡Tachán, tachán! ¡Tachán, tachán! ¡Tachán, tachán! ¡Tachán, tachán, tachán! Y cuando yo te diga meter la mano. Vale. Ya estoy dejando. ¡Cuidado que hay un ratón! ¡Joder, qué susto me has dado! A ver. Bueno, la ponemos aquí. Y tú vas sacando cositas. A ver cuál es tu reacción. ¿Esto qué es? Bueno, no lo sé. Si te lo digo no tiene gracia. ¿Qué, Nen, no? No tengo ni idea. Es blanco, se va a pintar. ¡Ay! Es plastilina. ¿Es plastilina? A ver. Sí, mira. Ay. Creo que es plastilina para perritos. ¿Cómo que plastilina para perritos? Mira. Amigos. Espera. No, eso es la marca. Ah, como si que era para perritos. Sí, hombre. Pero tienes que hacer con las patas ahí y vas a formar, ¿no? Para jugar. Vale. Bueno, esto. A por el siguiente enero. La primera ha sido una plastilina. ¿Te ha gustado? Sí. Sí, porque el otro día me pedís plastilina. Ya decía. Mamá, por favor, cómprame plastilina. Mamá, por favor, cómprame plastilina. Venga, saca otra. A ver. A ver, ¿qué es esto? Uy, es muy pequeñito. ¿Qué será? ¿Qué será, Nen? Igual que pequeñito que Brutus. ¿A que sí? Cuando le traemos a casa. A ver. Dijo a Brutus y sale... ¿Te has dejado el tiquete aquí, Nen? Dijo Brutus y sale algo para perros. Es para Brutus. Eso es como un mordedor, ¿no? Sí. A ver si hace ruido. Anda, es un chupete. Un chupete. A ver si se va a confundir. El chupete de mí a con el... A con el... Y se le pones. Sí. Lo que hueles bien, ¿verdad? Sí. No está mal, pero no. Bueno, pues es un... Chupete. Un mordedor, digamos. Un mordedor, chupete. Eso, un mordedor, chupete. Venga, a por el siguiente enero. Ahí va igual. Las cebinas y... Cosa, papá. Venga. Uy, qué largo es eso. Es que aquí. A ver. Tacham, tacham, tacham. ¿Lo abran? A ver, a ver. Lo corre, venga. Con más ánimo, chico. Que cuando vienes los reyes, me lo abres. Ah, son orquillas para mí. Mira. Mira qué chulín. Va el pelo. Pero no tienes que crecer un poco más, ¿no? Pues sí. A ver, de momento te las voy a poner a ti. ¡Hombre! No, 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 no. Venga, una, ve. Solo una, solo déjame una, Neno. A ver, yo. Voy a irte practicando. Ey, que no, Neno, que te estaba bromeando. Ay, se ha perdido una. Sí. Ah, vale. Bueno, ¿te gusta la sorpresa mía? Sí. Para cuando, uff, cuando las queramos ponerse nos habrán perdido, ¿verdad? Sí. Ya no las encontraremos y habrá que comprar otras. Ya. Bueno, venga, Neno, mientras que yo coloco esto, espabila, tío. Mira qué chulis. Esto es un tacto un poco raro, ¿eh? Muy duro. Anda, es una comba. Qué chuli. A ver. Qué chuli. Mira qué bien viene, a ver. Espera, espera, que tú y yo somos muy burros. Te salta. No sé, favor. Pues esto, ¿cómo viene? A ver. Vamos a hacer así. Epa. Vamos, que como que es para saltar rápido, ¿sabes? Para saltar rápido, pero con nudos. Sí, pero a ver quién salta así de chiquitín. No, pues ya saltaría así brutus o mía. O mía. Hombre, se la tendrás que guardar para mía, ¿no? Sí. Además, te habías pedido una comba que también te gustaba, ¿no? Sí. Bueno, ¿la probamos, Nenó? Bueno, la probamos más, ¿vale? Después, después. No, no, no. La probamos solo. Después. Que yo tengo mucho entusiasmo. Perdón, Nenós. Igual ya no me acuerdo. A ver. Bueno, que sepáis que está muy enrollada, ¿eh? Pero bueno, yo la voy a probar. A que se cae a la primera. ¿Cómo le ha dado? ¡Uy! Es muy grande. Espera. ¿Has de poner algo atrás? Sí, como lo suyo. Con el dominio. Dos, tres, cuatro. ¡Epa! ¡Uy, qué fuerte es el suelo! De tantos pisos, no ha vuelto ahí. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Qué chuli, ¿eh? Bueno, tenemos que echar la competición, que no se pasa. Sí, la competición. ¿Ya tenemos otra? Sí, pero a ver quién hace más, quién aguanta más. Está chuli, ¿verdad? Bueno, ya queda poco. Venga, cógete, te regalo. Pues aquí no parece que no hacía nada, porque... Igual te engañado. A ver, a ver. ¡Geloo! El papel, el logo, fuera. Sí, claro, no lo vamos a guardar. ¡Ah, globos! ¡Qué chulo! Ah, ¿sabes por qué te he comprado esto? ¿Por qué? Porque como ahora haces las pelotas estas de arroz, y te gusta, las vamos a hacer un día y para que las podamos hacer. Y si queréis, apoyar este vídeo con muchos likes para que os enseñemos a hacerlas. Son desestresantes, si no, no está todo el rato con ellas y así. Bueno, también sirven para hacer un olagón. También, es cierto. Vale, pues vamos a por el siguiente. ¡Ay, mira, no me he dado cuenta! Traen el número 8. Le podías haber cogido el número 9, que es tu cumpleaños. Ya. Que estos son tus años. Venga. Bueno, no me he dado cuenta. La siguiente. La siguiente. ¿Qué es esto? ¡Ah, qué chuli! ¡Ah, mira, qué chuli! ¡Es pa' mío! La había como un papá, pero... No confongo. He hecho pa' mamá. Y ahora el papá que está grabando este vídeo se alfala un poco. Sí, tiene un poco cara, mira. Bueno, os lo voy a enseñar. No, que estoy malito. Mira, mira, mira. Con carita de que no todo... Mira, le oiga el pobre. Venga, Leno. El siguiente ya. Y el último. El último. ¡Ah, canicas! Porque con esta forma... Yo digo que no. Pero igual hay un bote de canicas. ¿Cómo es que un bote de canicas? Pues igual te has relleno de canicas. No, porque... ¿Verdad, Leno? No, porque entonces tendría un toro. Ah, pero igual está dentro de otra cosa y las canicas dentro. ¿Qué? Es que te le... Te lo pongo complicado, ¿verdad? Sí. Este es el... Desodorante. ¿Qué? Podrán a tener leche. Sí, esto es lo de las espumas. Este es el pompero. Es que lo pruebe yo. Me gustan las espumas. Bueno. Venga, unas vienen. ¿Te acuerdas cuando era pequeño que siempre que íbamos a comprar querías? Sí, a los chinos decía... Mamá, cómprame un pompero. Mamá, cómprame un pompero. ¿Les has tenido los super grandes, verdad, también? Sí. Ya se te ha olvidado. Y bueno. Y ahora has armadito del arma que tampoco puedes hacer mucho esfuerzo. ¡Olé! Mira qué chuli. Ya. Bueno, señalas a mía, ¿no? ¿Eh? Sí. Ya. ¡Olé, neno! ¡Mira dos! ¡Mira qué chuli! Joder, déjame a mí, intentarlo. ¡Eh! La otra se fue volando. ¡Adiós! Mira, y esto lo voy a separar. A ver. Separadas. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué chulis! A ver, la última pompa. Venga, la última pompa. Que yo hacía una muy grande, ¿o que sí? Sí. Esa no fue, ¿eh? A ver, esa era grande, ¿eh? A ver, a ver, a ver. A ver, la última. Bueno, otro día se les comió la de la grande. Mira qué pila de ellas. Vale, vale, que manchas toda la cámara, ¿eh? ¡Ay! Si sea yo no es la cama de ellas. Bueno. Vamos a enseñar mejor todas las cosas, ¿no? Mirad lo tienes aquí. Vamos a enseñar todas las cosas mejor, ¿no? Sí, vamos a enseñar. El babero, los globos, el chupete de Brutus. El chupete. ¿Qué Brutus? ¿Es un bebé? Bueno, el mordedor. La plastilina para perros. ¿Cómo que para... ¿Cómo que para perros? ¿Quién va a hacer frutines? ¡Ah, me gusta la plastilina! ¡Me encanta! Mira las horquillas. Espera, ponsela. La comba. La comba. El pompero. El pompero. La plastilina. Ya, ya lo he dicho, Neno. El globo. Los globos de 8. Bueno, yo voy a decir, darle el like y suscribiros. Saltando a la comba. A ver si me sale. Sí, hombre. Bueno, las tomas falsas no se borran, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, sí. Si no te sale a mí, lo intento yo, ¿eh? Vale. Bueno, Neno. Oye. Te matas, ¿eh? Te matas. Eso te lo digo. A ver, Neno. Paciencia, ¿eh? Lo hago yo. Esto son muchos años. Lo hago yo que... ¿Qué hago más en el poli, yo? Una, dos y tres. Oye, es que también, con todo que se ha desarrollado. Bueno, Neno, darle un like, suscribiros y yo sé que sois buenos. Dios, ¿qué partes el suelo? Y yo sé que sois buenos. Adiós. Adiós, adiós. Nosotros a la hora, les saluda. Venga. Sofía Martínez. Hola. Alba García. Hola. Araceli Poblete. Hola. Valeria Viquet. Hola. Laura García. Hola. Manualidades y Bebés. Hola. Bueno, si queréis que os saludemos, poned en los comentarios, salúdame. Que mami le apunta todo. Bueno, salúdame o un comentario un poco más currado, ¿no? O un comentario, ¿no? Sí. Vale, pues muchas gracias. Bueno, un beso. Voy a... No. Ya, pues si. Allá.